¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Saludos! ¡Hola! ¡Nuestro primer video del 2018! ¡Woo! ¡Feliz casa a todos! ¡Hola! Nuestro primer video va a empezar de esta manera. Los niños quieren hacer bombones aquí y ya están listos con sus bombones. Compramos esta chimenea y mira, se ve agradable. Está calentito aquí, mi amor. Se siente aquí bien calentito. Mira, ya tenemos aquí nuestras sillas. Se siente como cuando vamos a acampar, como que estamos así afuera por los árboles y que tenemos una fogata y todo. Así me recuerda a mí. Yo ya estoy aquí en primera fila. Se siente bien rico aquí, bien calentito. Noa está enfermo. Noa está malito. Háganse un poquito para atrás porque sí está un poco caliente. Sí. Y otra cosa, también tenemos una rosca de reyes y vamos a partir una rosca de reyes en un ratito más. Ojalá ya pronto, ya tengo hambre. Siempre tengo hambre. Yo te ayudo, mi amor. Guau. Se pone bien caliente, eh. Sí. Yo pensaría que no fuera muy buena idea porque mira casi que se quema. Lo que pasa es que son, están muy, muy, este, cortitos. Ajá. Guau, guau. Todavía está on fire. Guau, Camila. Así déjalo, déjalo, déjalo que se queme. Guau. 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 Agárralo, ahora sí. Ahora tú, Noa. Préstamelo, mi amor. Vamos a hacer el de Noa. Está bien quemado. De este lado sí se pudo mejor, mira. Guau, Noa, mira. Muévelo, muévelo para que ya no se queme tanto. Muévelo, muévelo así. Choplale. Ya. ¿Qué tal está, Camila? De poco. Delicioso, ¿verdad? Cómelo más, mi amor. Cómelo más, mi amor. A ver, Noa, muérdele, mi amor. ¿Qué tal está? Voy a aprovechar para desearles un feliz año nuevo y pues lo principal, que tengan salud porque saben que con la salud lo demás sale sobrando. Así es que, que tengan un muy buen inicio de año y que su año sea el mejor de todos los años. Lo que dijo Ricardo, yo también les deseo. No, pero tú les tienes que desear. Un feliz año. Pues sí, lleno de salud, trabajo y que siempre estén rodeados de sus familiares y amistades y que disfruten este año y mis mejores deseos. A ver, dame uno a mí. Lo que yo les deseo. A ver. Yo también quiero un bombón. Dame uno. A ver. I don't like my... Sigue el mío. Pero está muy rico. Qué soro es. ¿Vas a poner más leña? ¿Sabes qué? Se me vino a la mente con esa leña. Como cuando hacen pizzas así como en... ¡Oh, ya! Ajá. ¡Oh, está bien rica! Señal que ya tengo hambre. ¿Ahí hay pizza? Oh, sí. Ayer. Ayer Camila tuvo una pijamada y les compramos pizzas a ella y a sus primas. Y yo compré como cuatro pizzas grandes porque pensé que iban a comer mucho y no comieron mucho. Así que nos sobró mucha pizza y ahí la tenemos. Te ayudo, mi amor. Pero como ayer comí, ya no quiero comer hoy. Dame mi pizza. ¿Quieren pizza? ¿Quieren pizza? Ya los niños tienen su pizza. Ahora sí. ¿Qué más quieres? Ya tienes todo. ¿Qué más quieres? Nada, ¿verdad? No. ¿Me van a enseñarles tu pizza, mi amor? Este. ¡Wow! Oh, caliente. ¿Está caliente, mi amor? ¿Sí? Pero qué rico está aquí la fogatita, ¿verdad? Y nos esperamos a esto. ¡Caliente, caliente! ¿Quién dice caliente, caliente? Papi feo. ¿Cómo dice papi feo, Noah? Caliente, caliente. Caliente, caliente. Apúrense a comerse su pizza porque ahorita vamos a partir la rosca de reyes. ¡Yummy! A ver, ¿a quién le va a tocar el bebé? A ver, ¿a quién le va a tocar el niño? La rosca, la rosca, en la rosca hay cinco bebés. A ver, yo tengo el cuchillo, yo voy a empezar. A ver, ¿quién va a cortar lo primero? Espérame, déjame agarrar platos. Mira, agarrar platos. ¡Ah, wait, wait, wait! ¡Pla, pa, pla, pla! ¡A ver! Yo tengo este. ¿De dónde a dónde quedo? ¿Aquí? ¿Así? ¿Aquí así? ¿Cuál pedazo quieres tú, Noah? Yo quiero. Este quiere Noah, ok. ¿Nova, ese? A ver. Yo quiero. ¡Híjole, Noah! Mi amor. A ver. Mira. ¿Tiene un bebé, Noah? ¿Tiene un bebé? ¿No? No. No, Noah, no te tocó. No, Noah, no te tocó el bebé. A ver. ¿Hay solo un bebé? No, hay cinco bebés. Ok, ¿tú, Camila? ¿Vamos a ir para acá o para acá? ¿Cuál pedazo tú quieres? Para acá. Ok, ¿aquí? Sí. Ok. Aquí. ¿No le tocó? No, ¿no bebé? No bebé. ¡Yo quería ir! No bebé tampoco, mi amor. No bebé, Camila. Ok, entonces este para mami. Mi amor, este para ti. Ok, le voy a dar a Camila este pedazo. A ver. ¿No bebé? No bebé. A ver, del otro lado. Tampoco, no bebé. No, bebé. A ver, el tuyo. Si le sale un bebé, no se lo vayan a comer porque... Se pueden ahogar. Muchas veces yo me llegaba, me dejaba el bebé, le mordía la rosca y sentía al bebé y me lo dejaba adentro. ¿Por qué? Porque no quería que le tocaran a mi mamá hacer tamales. Porque yo decía... ¡Ay, es trampa! No, es que yo decía, no, pues si mi mamá no tiene dinero, ¿cómo la voy a hacer que gaste? Entonces me ponía el bebé por acá y ya cuando no me veían, me lo sacaba y me lo escondían, ¿verdad? Eso hice muchas veces. Eso es trampa, eso es trampa. Muchas veces hice eso, pero ustedes no, ¿ok? ¿Cuántas veces quieres tú, mi amor? Yo, pues aquí como sigue, para que no estemos cortándolo de todos lados. ¿Quieres pa' acá o quieres pa' acá? Aquí, hasta ahí, ándale ahí. ¿No tiene bebé? No, no tiene bebé. Pero puede ser que... No, bebé. Que el bebé esté entre el pan. Sí, bueno. Se entre aquí, puede ser también. Ya ponle la tapa para que no se mosquee. Aquí deja el cuchillo. Papi, a lo mejor podemos hacer aquí los... Vamos a probarla, a ver qué tal está. ¿Está rica? Está bien rica. Yo tengo un bebé. I feel something. I feel something. ¿Tienes bebé o no? Yep. A ver. Un bebé, Camila. Camila le tocó un bebé. A ver, Noah, tú checa el tuyo. ¿Noah? Noah ya agarró otro pedazo. Noah, te salió un bebé también, a ver. ¡Wow! Ya le salió uno a Camila y uno a Noah. ¡Chocala, Noah! ¡Wow! ¡Chocala, Camila! ¿Ya los dos tienen bebé? Bueno, amigos, pues ya comimos rosca, ya hicimos bombones, ya prendimos la fogata. Nosotros nos vamos a quedar allá afuera. Ah, sí. Unas cuantas horas más. Ya está, Ricardo. Ya sacó la bocina, miren. Ya tengo aquí mi bocina para escuchar música, miren. Por si vieron nuestro video anterior de este, ese es el regalo que le trajo a Santa Claus. Y pues él contentísimo con la bocina. Así que, pues vamos a escuchar poquita música también, ¿no? Claro. Nos vemos el próximo video. Despídanse, Camila y Noah. Ya tienen su, su cafecito. Bye. Digan, los quiero mucho. Los quiero mucho. Diles, feliz 2018. Feliz 2018. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Una vez más. Que tengan un feliz inicio de año y que este año sea el mejor de todos. Y ojalá que no les haya tocado el niño si partieron la rosca. Y gracias por ser parte de los Rami Orozco.